Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Ahora sí que la grilla local anda bien alborotada, así anda hace días desde que el diputado federal Javier Treviño se aventó una serie de críticas a la situación en el estado, pero el hablar mal del gobierno estatal es como escupir para arriba porque Javier Treviño, si se acuerda, fue secretario de gobierno de Medina y algo le debe de agradecer porque en lugar de que le dijera adiós y gracias, como a muchos, don Javier salió del gabinete pero con boleto a la curul federal. Vaya usted a saber por qué ahora le da patadas al pesebre, pero nomás hay que recordar que como exfuncionario estatal, don Javier también es responsable de las cosas que critica. ¿Por qué salió de repente tan criticón? Pues ha de ser por lo que se acostumbra en vísperas electorales, hacer ruido para alcanzar hueso. ¡Ojo! ¡Mucho ojo!